Muchos asocian la guerra de los servicios de inteligencia contra Hitler con la máquina Enigma y Alan Turing. Pero hubo un hombre en la sombra sin el que la victoria no habría sido posible. Esta es su historia. Berlín, 1 de abril de 1943. La Gestapo detiene en su domicilio a Hans Thilo Schmidt, funcionario de la oficina de investigación del Ministerio del Aire. Tras pasar cinco meses en la prisión berlinesa de Moabit, su hija Gisela recibe la autorización para visitarle. Ha perdido mucho peso. Es evidente que lo han torturado. Ninguno de los dos habla en presencia del guardia. Ella le desliza un papel en el que ha escrito. Da igual lo que hayas hecho, papá. Yo te sigo queriendo. Él le pide que se lleve su abrigo y le traiga algo más ligero. Luego le susurra. Descose el forro de la manga izquierda y encontrarás una nota. En ella le suplica que consiga una dosis de cianuro que le permita poner fin a su atormentada existencia. El hermano de Gisela consigue las pastillas y se las hace llegar a su padre. Este las toma en su celda el 19 de septiembre de 1943. Y muere a los pocos instantes. ¿Quién era Hans Tilo Schmitt? ¿Un antinazi? ¿Un espía a sueldo de Francia que consiguió alterar el curso de la Segunda Guerra Mundial? Nuestro espía en casa de Hitler. Berlín, 1931. La atmósfera decadente que flota en la ciudad se refleja en películas como M. El vampiro de Düsseldorf o El ángel azul. En sus cabarets, las canciones sentimentales, el alcohol y el erotismo son disfrutados en compañía de travestis, gigolos y prostitutas. La terrible crisis económica ha sumido a Berlín en un clima caótico y confuso. Mientras Adolf Hitler proclama su desprecio por los bolcheviques, judíos y degenerados, nazis, comunistas y policías se enfrentan en violentas batallas campales. Hans Tilo Schmitt vive en Berlín. Es un ingeniero de 43 años. Un hombre de mediana estatura que da un taconazo para saludar y que pertenece a la alta burguesía alemana. Su madre era varonesa y su hermano Rudolf es comandante de la Reichswehr. Hans Tilo Schmitt es en cierto modo el fracasado de la familia. Un derrochador, amante de las mujeres y del juego. Desde que los estadounidenses retiraran su capital de Alemania tras el crack del 29, Schmitt se encuentra en el paro. Igual que el 25% de la población activa. Su hermano mayor, Rudolf, fue el artífice de la reorganización, entre 1925 y 1928, del departamento de cifrado de la Reichswehr. Ha sido ascendido a inspector de transmisiones militares y contrata a su hermano para sacarlo del apuro. En su nuevo destino, Hans conoce un singular aparato que hace indescifrables los mensajes de radio. La máquina Enigma. Concebida para uso civil, Enigma no alcanza el éxito hasta que Rudolf Schmitt la aplica a las transmisiones militares. Su utilización convierte en indescifrable cualquier texto enviado. Hans Dilo Schmitt sueña con montar un negocio para poder triunfar como su hermano mayor. Su nuevo puesto le permite acceder a la caja fuerte que custodia el secreto de las transmisiones alemanas. Y si consigue vender esa información a una potencia extranjera, tal vez pueda poner en marcha su proyecto soñado. El país más interesado debería ser Francia. Su gobierno se muestra muy preocupado por la situación de Alemania, donde el comunismo y el nacionalsocialismo continúan ganando adeptos. En septiembre de 1930, los nazis obtuvieron 6 millones de votos. Y 107 diputados nazis entraron en el Reichstag, con camisa marrón y el brazo en alto. En junio de 1931, Schmitt contacta discretamente con la embajada francesa en Berlín y se entrevista con Maurice de Jan. Un agente que opera bajo la tapadera de jefe del servicio de prensa. Este alerta de inmediato a los servicios de información del Estado Mayor en París. Los servicios especiales, dirigidos por el coronel Ribé desde 1936, comprenden tres departamentos. El de información al mando del teniente coronel Perrush. El de cifrado, la sección D, encabezada por el capitán Bertrand. Y el de contraespionaje que centraliza la información comandado por el teniente coronel Schleser y el capitán Payol. Los franceses encuentran muy interesante la proposición de Hans Thielo Schmitt. Pero como acostumbran a hacer en el primer encuentro con un espía, deciden utilizar a un experto en reclutamiento. El elegido es Rodolphe Lemoyne. Su verdadero nombre es Rudolf Stallman. Su padre era un joyero berlinés, pero adquirió la nacionalidad francesa al casarse con René Lemoyne, de quien tomó el apellido. Amante de la buena vida, compagina sus negocios con misiones a tiempo parcial para los servicios especiales franceses. El 1 de noviembre de 1931, Lemoyne se entrevista con Schmitt en el Gran Hotel de Berbier, en Bélgica. Y favorablemente impresionado, le pide que le demuestre su seriedad proporcionándole una información importante. Schmitt, que en adelante será llamado Asche, ceniza en alemán, se ofrece a revelar todos los secretos de la máquina Enigma a cambio de 10.000 marcos. El 8 de noviembre se celebra un segundo encuentro, al que también acude el capitán Bertrand. A cambio de la suma solicitada, Asche entrega un juego completo de fotos de Enigma y deja que Bertrand fotografíe las instrucciones en la habitación del hotel. Un sencillo acto que cambiará el curso de la Segunda Guerra Mundial. Enigma oculta en su interior tres misteriosos rotores. Parece una máquina de escribir, con un teclado de 26 letras y un panel luminoso. Si el operador pulsa, por ejemplo, la letra A, el primer rotor transforma esta en una V. El segundo rotor convierte la V en una K. Y el tercer rotor transforma la K en una Y, que aparece en el panel luminoso. Pero si pulsa de nuevo la letra A, se encenderá una G. Y si pulsa la A por tercera vez, tal vez se encienda una S. Enigma posee además un cuadro de conexiones, que permite complicar aún más el proceso. Para descifrar un mensaje es necesario conocer la configuración inicial, es decir, la posición de cada rotor y del cableado del cuadro de conexiones. Una premisa en apariencia imbatible, que terminará convirtiéndose en su punto débil. Con una frecuencia mensual, el personal autorizado es informado de las posiciones que deben adoptar los rotores cada 24 horas. Los mensajes son cifrados y transmitidos por radio en código morse en la frecuencia convenida. Una vez recibidos, serán descodificados utilizando otra máquina enigma idéntica. Si el enemigo consiguiera descifrar el código válido para un día determinado, lo que sin duda le llevaría más de 24 horas, la información sería inútil, ya que al día siguiente el código habría cambiado. Convencidos de su inviolabilidad, los alemanes utilizan enigma para enviar órdenes a los mandos de las unidades operativas y recibir informes sobre su emplazamiento, medios y efectivos. El ejército del Reich utiliza alrededor de 70.000 máquinas. Alarmado ante el auge del nazismo, el servicio francés de cifrado lleva años intentando descodificar los mensajes alemanes interceptados. Cuando el capitán Bertrand descubre este asombroso secreto queda sorprendido y maravillado. Pero conocer el mecanismo de funcionamiento es tan solo el primer paso. Para descifrar los mensajes es necesario conocer la posición diaria de cada rotor y del cuadro de conexiones. Las combinaciones son casi infinitas. El capitán Bertrand no cuenta con ningún matemático en su departamento, así que recurre al Estado Mayor, que le niega los medios necesarios, alegando que su información es inutilizable. Después telefonea a Alastair Deniston, delegado en París del Servicio de Inteligencia Británico, que tampoco parece mostrarse interesado. Bertrand no se desanima, y tras viajar a Varsovia en diciembre de 1931, muestra los documentos proporcionados por Schmitt a los servicios secretos polacos sin revelarles la fuente. Preocupados por la amenaza nazi e intrigados por la inviolabilidad de sus mensajes, los polacos los examinan con gran atención. Y prometen avisarle en cuanto consigan fabricar una réplica de Enigma y descifrar los mensajes codificados por la Laxfer. Entre 1932 y 1938, Bertrand viaja 12 veces a Varsovia para llevar fotos, esquemas, manuales de instrucciones y los cuadernillos mensuales con los ajustes previstos para cada día del mes siguiente. En cada encuentro, el francés pregunta a los polacos qué información les falta para construir la réplica. Y en cuanto Schmitt, alias Asche, le facilita los datos, él los transmite de inmediato. Ambos se reúnen hasta 18 veces en Checoslovaquia, Bélgica y Suiza. Bertrand fotografía los documentos, sin revelar a su informador la identidad de sus destinatarios. Schmitt recibe a cambio unos maletines con la cantidad convenida que son depositados en la consigna de una estación de Berlín. Pero muestra demasiados signos de riqueza. Compra trajes elegantes, va a esquiar con excesiva frecuencia, amplía su casa y dilapida el dinero en cabarets y salas de fiestas. Necesita una tapadera que le permita enmascarar tan sospechoso enriquecimiento. Así que, aprovechando su reputación como ingeniero químico, lanza el rumor de que el Estado francés le paga los derechos de una patente ficticia para fabricar jabón. Pero, aunque todos los documentos proporcionados por Asche aportan datos valiosos, el secreto de Enigma permanece inescrutable. Los servicios secretos polacos llevan un año atascados. Hasta que un día, Marian Reyevsky, uno de sus matemáticos y un genio de la estadística, consigue descifrar el primer mensaje. Reyevsky también ha estudiado criptografía. Y además de hablar el idioma alemán de forma fluida, es asombrosamente intuitivo. El polaco ya había mostrado su talento al resolver un mensaje de prueba alemán compuesto por una pregunta de seis cifras y una respuesta de cuatro. La pregunta era, ¿en qué año nació Federico II el Granado? Y la respuesta, 1712. A fuerza de examinar las repeticiones, de resolver miles de ecuaciones basadas en ellas, y gracias a la información proporcionada regularmente por Bertrand, Reyevsky consigue hacer una réplica de la máquina Enigma con su correspondiente cableado. Llevado por su intuición, decide probar su eficacia después de Navidad, imaginando que los alemanes se felicitarán el año. Y como por arte de magia, ve surgir de su panel luminoso los textos descifrados de los comunicados. Reyevsky encarga la fabricación de 17 réplicas. Y junto a una de sus colegas desarrolla un procedimiento para examinar cientos de millones de combinaciones y descubrir el código de cada día. Tras crear un montaje de 30 rotores, nos hace girar a toda velocidad para eliminar las combinaciones imposibles. Este ingenio, bautizado como bomba electromecánica, se convertirá en el precursor del ordenador. Unas bandas perforadas colocadas sobre un tablero luminoso permiten que los rayos de luz ayuden a identificar las casillas compatibles. Reyevsky descifrará los códigos enemigos de forma ininterrumpida entre 1933 y 1938. Y hay mucho que escuchar. Todas las divisiones de la Wehrmacht y la Luftwaffe y los navíos de la Kriegsmarine están equipados con una máquina Enigma. A se revela los secretos de Hitler. Viendo el rumbo que toman los acontecimientos, Hans Tilo Schmidt se inscribe en el partido nazi. El 27 de enero de 1932, en el Club de Industriales de Dusseldorf, Hitler denuncia el peligro bolchevique. Su apasionado discurso anima a los magnates del Ruhr a financiar el partido nazi. En agosto de 1932, ASE facilita un valioso informe sobre el rearme secreto de Alemania, en el que se detalla el traslado a Suiza, Suecia y Dinamarca de la fabricación de aviones civiles convertibles en aviones militares. La formación de 8.000 pilotos en centros de vuelo sin motor. La construcción en Cádiz de prototipos de submarinos y torpedos. Y la instalación en el anexo de una empresa civil de un laboratorio para la guerra química. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller. Hitler sabe que no es bien visto en el estado mayor de la Reichswehr y tampoco se fía de la Abwehr, su servicio de inteligencia. Así que encarga a Hermann Göring, su ministro del aire, la discreta creación de un vasto sistema de escuchas telefónicas, de radio y de vigilancia postal. El Forsunshamt. El nuevo organismo se infiltra en los servicios de correos, policía y teléfonos. Y escucha las conversaciones, lee las cartas e identifica a los opositores. El destino coloca a Hans Zilo Schmidt como intermediario entre el Forsunshamt y el servicio de cifrado de la Reichswehr. Un puesto que le permitirá pasar información crucial a los franceses. En agosto de 1933, desvela las intenciones de Hitler acerca del llamado Corredor Polaco. Y en enero de 1934, revela la creación de campos de concentración y la institución de la pena de muerte para delitos políticos. Unos meses después, detalla la doctrina de empleo de las divisiones blindadas e informa sobre las órdenes de Göring de construir 1.400 aviones en dos años. En enero de 1935, revela que Hitler está reorganizando la Abwehr y que ha colocado al mando a Wilhelm Canaris. En noviembre de 1935, su hermano mayor, Rudolf, es destinado al Estado Mayor del Ejército de Tierra. Una circunstancia que permitirá a Asche mantenerse al corriente de todos los proyectos de la Wehrmacht. En enero de 1936, revela que Hitler planea recuperar la orilla izquierda del Rhin, desmilitarizada desde 1919. La operación tiene lugar seis semanas después. Pero, sobre todo, proclama la debilidad de las fuerzas alemanas y su intención de replegarse ante la más mínima reacción francesa. Un aviso que permitiría al alto mando francés contraatacar sin correr riesgos. Pero su gobierno no escucha a los servicios especiales. El presidente del Consejo de Ministros, Albert Chagot, se limita a realizar una protesta verbal. No dejaremos Estrasburgo expuesto al fuego de los cañones alemanes. Una reacción militar francesa habría obtenido el apoyo de Inglaterra, Polonia y Checoslovaquia y los generales alemanes habrían forzado a Hitler a retroceder. Pío XI declara Si Francia hubiese entrado en Renania con 200.000 soldados, de los 650.000 que tenía, le habría hecho un gran favor a la humanidad. El prestigio de Hitler sale reforzado tras demostrar a sus generales que sus temores eran infundados. Francia, por su parte, pierde la imagen de primera potencia europea. Es percibida como un simple satélite de Inglaterra. Y lo que es peor, Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia tienen la sensación de que no intervendrá si Hitler les ataca. Durante este decisivo periodo, mientras continúa ascendiendo en la jerarquía militar, Rudolf Schmitt sigue confiando a su hermano información confidencial o incluso secreta que éste se apresura a transmitir al servicio de información francés. Habla de temas cruciales con tal libertad que los franceses comienzan a preguntarse si no estarán siendo víctimas de una intoxicación. ASSE alerta a Francia. En junio de 1936, ASSE entrega a Francia el programa de movilización militar del Reich. Sabe que en caso de emergencia debe telefonear a un corresponsal francés en Berlín y deslizar la frase el tío Kurt ha fallecido. Y es lo que hace el 6 de noviembre de 1937. Smith se cita con el periodista en la sala de espera de la estación de Charlottenburg. Y allí le confía un documento que deberá entregar en la embajada francesa en Berlín. Es el acta sumaria de una reunión secreta mantenida el día anterior por Hitler y su plana mayor. Von Neugat, ministro de asuntos exteriores. Von Blomberg, ministro de la guerra. Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe. Von Fritsch, comandante en jefe de la Wehrmacht. Y Erich Mreida, comandante en jefe de la Kriegsmarine. Hitler piensa que Alemania debe ampliar sus fronteras. La población aumenta y los recursos agrícolas son insuficientes. Hay que aumentar el espacio vital conquistando tres cuartas partes de Europa. Los únicos obstáculos son Francia e Inglaterra. Y ambas están paralizadas. En el primer caso por los conflictos sociales y en el segundo por los problemas ocasionados por el imperio. Hitler también expone el calendario de la invasión. Austria y Checoslovaquia en 1938. Polonia en 1939. Y Francia, Bélgica y Holanda en 1940. Convencidos de que Francia e Inglaterra responderán a la invasión de Austria y Checoslovaquia, Von Neugat, Von Blomberg y Von Fritsch manifiestan su desacuerdo. Hitler monta en cólera y zanja la reunión. No tardará en sustituir a los opositores. El ayudante de campo del Führer redacta el acta de la reunión. Y esa misma tarde comenta su contenido con su amigo Rudolf Schmidt, general desde octubre de 1936. Profundamente preocupado, Rudolf informa a su hermano menor. Y promete entregarle esa misma semana una copia del acta y un documento de enorme valor estratégico. Un mapa de Europa con las fechas de las invasiones programadas. ¿Por qué lo hace es un misterio? Tal vez se ha vuelto antinazi como tantos generales alemanes. Su sorprendente actitud carece de explicación. El coronel Rivet, jefe de los servicios especiales franceses, alerta de inmediato a Édouard Daladier, ministro de la guerra. Pero éste no le presta ninguna atención. Tampoco lo hacen César Campinchi, ministro de la Marina, Pierre Cot, ministro del aire, el mariscal Petain, y el general Gamelan, comandante en jefe del ejército. Todos prefieren otorgar credibilidad a los informes conciliadores proporcionados por André-François Ponset, embajador de Francia en Berlín, que se ha dejado embaucar por Hitler. Asse se muestra atónito ante la pasividad de los franceses. En febrero de 1938, con 15 días de antelación, Hans Thilo Schmitt anuncia la Ansulus, la anexión de Austria. En marzo de 1938 ocurre un hecho inesperado. La Gestapo detiene en colonia a Rodolf Lemoyne. Afortunadamente es puesto en libertad por falta de pruebas. Pero como precaución, el capitán Bertrand le prohíbe volver a contactar con Asse. Mientras tanto, este sigue transmitiendo la información que obtiene de su hermano, el general Rudolf Schmitt, que le mantiene al corriente del contenido de las conferencias celebradas en el Estado Mayor. El 9 de agosto de 1938, seis semanas antes de los acuerdos de Múnich, Asse entrega el plan de invasión de los sudetes en Checoslovaquia. Hitler alega Es una región de Moravia habitada por germanófobos que debe ser anexionada al Gran Reich. Un mes más tarde, Asse se incorpora a la dirección regional del Forsumshand, la agencia de información de Gering. Lo que le impide alertar a sus contactos de que a partir del 15 de diciembre, los nazis implantarán un sistema que reforzará la seguridad de las máquinas enigma. A partir de entonces, Reyevsky sólo conseguirá descifrar el 10% de los mensajes interceptados. Presintiendo la invasión de su país, los servicios secretos polacos que han ocultado sus progresos al capitán Bertrand deciden ponerle al corriente. El 25 de julio de 1939, le revelan que han conseguido fabricar la máquina. Y le confían dos unidades. Una para Francia y otra para el servicio de inteligencia británico. Los polacos han conseguido reproducir la máquina pero no son capaces de descifrar el nuevo sistema de codificación. Es como si tuvieran un ordenador pero no comprendieran el sistema operativo. Mientras tanto, Asse comunica a Francia los planes de la invasión total de Checoslovaquia en marzo de 1939. La entrada en Polonia de los nazis el 1 de septiembre de 1939 pilla por sorpresa a su equipo de investigación. Reyevsky y sus colegas se apresuran a destruir cualquier rastro que los delate. En octubre de 1939 Asse comunica que Alemania planea atacar a Francia, Bélgica y Holanda después del invierno. En un principio el dinero fue su único móvil pero Hans estilo Schmitt aún con carné del partido parece haber ido evolucionando hasta convertirse secretamente en un antinazi. quizá haya sucumbido a la influencia de los oficiales franceses con los que trata cuyos ideales son muy distintos a los suyos. O tal vez desea demostrar que es un triunfador como su hermano y que compensará su traición sirviendo a una noble causa. Aunque puede que simplemente se esté dejando llevar. En cierto momento espeta a uno de sus contactos. ¿Por qué no reaccionáis? El Führer está llevando a Europa a la guerra. Las tropas del canciller Hitler acaban de invadir Polonia. Dos meses más tarde Reyevsky y su equipo se ponen al servicio de la estación francesa de captación de radio y criptoanálisis que el capitán Bertrana ha instalado en el castillo de Viñol y desde el 17 de enero al 1 de mayo de 1940 colaboran en la descodificación de los mensajes alemanes. Asche continúa informando a los franceses. El 10 de marzo de 1940 revela que en una conferencia celebrada un mes antes siguiendo el consejo del mariscal von Manstein Hitler decidió invadir Francia a través de las Ardenas y dividir en dos el frente de Sedan Esta información totalmente exacta llega al presidente del consejo Paul Renaud tras recorrer un largo camino repleto de intermediarios un proceso de filtrado del servicio de inteligencia que en muchas ocasiones adultera el contenido El 19 de marzo de 1940 el general Gamelán comandante en jefe del ejército espeta al coronel Ribé El río Mosa no me interesa El general Unzinger añade No veo la necesidad de defender este sector Y el mando de la junta de operaciones concluye Es un ataque improbable por el relieve de las Ardenas y lo intrincado que es su acceso En abril de 1940 el coronel Paul Payol jefe del contraespionaje recibe un soplo de sus agentes infiltrados sobre el enorme interés alemán por conocer el estado de las calzadas y puentes del eje Sedan Abbil Lo que confirma sus intenciones de lanzar una ofensiva a través de las Ardenas y ratifica la información de Ase Una vez más Gamelan hace caso omiso Lo que permitirá a sus enemigos penetrar en Sedan unos días después y barrer al ejército francés Churchill escucha a Ase Los británicos también intentan resolver el misterio de Enigma Provisto de una réplica polaca el servicio de inteligencia construye una estación ultra secreta de escucha en Bletchley Park a medio camino entre Oxford y Cambridge En sus instalaciones cientos de operadores de radio escuchan y graban mensajes alemanes que decenas de matemáticos y campeones de ajedrez tratan de descifrar En enero de 1940 el genio inglés Alan Turing uno de los padres de la informática viaja al castillo de Viñol para entrevistarse con Reyevsky y ambos pasan juntos varios días compartiendo sus descubrimientos Tras este enriquecedor encuentro Turing diseña una bomba electromecánica mucho más avanzada que la de Reyevsky y crea un procedimiento de descodificación bautizado como ULTRA por sus siglas en inglés un sistema que permitirá que de enero a mayo de 1940 el equipo de Bletchley Park consiga descifrar los mensajes de la Wehrmacht y la Luftwaffe sin embargo aún es demasiado lento para cuando son descifradas muchas de las informaciones operacionales ya se han quedado obsoletas Churchill es un apasionado de las nuevas tecnologías ha conocido el prodigioso avance de los aviones los carros de combate y los radares y ahora es un ferviente entusiasta del sistema ULTRA desde que fuera nombrado primer ministro en mayo de 1940 todos los días insiste en examinar el contenido de los últimos mensajes descifrados para mantener el secreto a salvo Churchill amenaza a todo el personal de Bletchley Park con ejecutar a cualquiera que revele información evitar que el enemigo sospeche que sus mensajes están siendo descifrados es un asunto de importancia capital en el Mediterráneo para justificar la repentina eficacia mostrada por la Royal Air Force para dar con los petroleros alemanes Churchill envía aviones de reconocimiento que fingen descubrir a sus enemigos casi por casualidad también envía escuadrillas a otras zonas para que no parezca que siempre encuentran a los barcos enemigos de repente el 2 de mayo de 1940 ocho días antes de la gran ofensiva alemana hacia el oeste sus mensajes se vuelven indescifrables para garantizar su inviolabilidad la Wehrmacht ha reforzado el sistema convirtiendo en ineficaces los métodos de descifrado elaborados con tanto esfuerzo mientras tanto Asche sigue proporcionando información crucial a los servicios secretos franceses el 22 de mayo el equipo de Bletchley Park rompe de nuevo las defensas alemanas demasiado tarde para la batalla de Francia pero no para la de Inglaterra en septiembre de 1940 Turin ha conseguido reducir la duración del proceso a 30 minutos lo que no siempre permite conocer el objetivo pero si el horario de los próximos bombardeos gracias a ello el 15 de septiembre la RAF intercepta a la poderosa flota de bombarderos alemanes y obliga a estos a retroceder el extraordinario trabajo de los servicios secretos comienza a dar frutos en octubre de 1940 Ultra proporciona una copiosa y vital información sobre la operación León Marino el plan para invadir Inglaterra cuando los ingleses descifran la orden de desmontar la instalación concebida para embarcar a los paracaidistas comprenden que la operación ha sido anulada cuando se firma el armisticio del 22 de junio de 1940 los servicios especiales franceses casi desaparecen pero tres días después sus contrariados mandos se reúnen cerca de Ajan y comandados por el coronel Rivet juran continuar con su misión en la clandestinidad uno de los jefes del contraespionaje Paul Payot trabaja en la sombra bajo la tapadera de una empresa de trabajos rurales sigue infiltrando agentes en la Abwehr para conocer la actividad alemana en la Francia libre y en la ocupada en las zonas anexionadas e incluso en el norte de África Payot tropieza en varias ocasiones con Rodolf Lemoan y en una de ellas le sorprende con una cartera llena de pasaportes carnés de identidad en blanco libros de códigos de diferentes países e incluso manuales de enigma Lemoan termina confesándole que un alemán le ha invitado a trabajar para la Abwehr Payot le ordena huir a España pero Lemoan no lo hace en mayo de 1941 Ultra revela los preparativos de la operación Barbarroja la invasión de la Unión Soviética Churchill alerta a Stalin pero este ignora la advertencia pensando que se trata de una trampa de una patraña de los británicos para ponerle en contra de Hitler gracias a la contribución de polacos y franceses el equipo de Bletchley Park ha conseguido tras un arduo trabajo descifrar los mensajes de la Wehrmacht y la Luftwaffe pero aún no ha conseguido descifrar los de la Kriegsmarine que utiliza sus propias claves y protocolos el 8 de mayo de 1941 en el litoral de Islandia el submarino alemán U-110 es atacado con cargas de profundidad presa del pánico la tripulación abandona la nave olvidando las consignas de evacuación el capitán del destructor inglés envía a varios hombres para inspeccionar los restos y estos encuentran una máquina enigma no una réplica como la proporcionada por los polacos una máquina alemana auténtica con los últimos rotores el cableado original y un juego completo de claves y códigos un hallazgo de valor incalculable el almirantazgo inglés hace jurar a todos los marineros que mantendrán el secreto y borra cualquier rastro del abordaje para evitar las suspicacias del estado mayor alemán en Egipto las fuerzas británicas han lanzado una gran ofensiva para destruir a los tanques alemanes en el otoño de 1941 durante la guerra del desierto en el norte de África los informes de Turin permiten hundir la mitad de la flota italiana enviada para abastecer a Rommel impidiendo así que conquiste el Cairo también ayudan al general Montgomery a alzarse con la victoria en la segunda batalla de El Alamein en pleno apogeo de la campaña la contribución de Ultra permite hundir un convoy procedente de Nápoles que transportaba refuerzos vitales la urgencia de la misión no ha permitido enviar a tiempo falsas escuadrillas de reconocimiento para evitar que los alemanes alberguen sospechas sobre la seguridad de sus transmisiones así que Churchill ordena transmitir un mensaje de radio a un espía ficticio establecido en Nápoles en el que le agradece su valiosa aportación los alemanes otorgan credibilidad al mensaje interceptado pero en febrero de 1942 ocurre una catástrofe el almirante Donitz manda añadir un cuarto rotor a las máquinas enigma de la Crix Marine multiplicando aún más las permutaciones de código y provocando enormes pérdidas a la flota aliada 1942 será un año dramático para Inglaterra el equipo de Bletchley Park no consigue descifrar los mensajes de los submarinos enemigos pero el 30 de octubre de 1942 el U-559 es localizado frente a las costas de Alejandría y tras ser atacado por un avión y varios destructores británicos se ve forzado a salir a la superficie la tripulación lo abandona sin abrir todas las válvulas destinadas a provocar su hundimiento arriesgando su vida tres marineros abordan el submarino dos de ellos se hundirán con él no sin antes entregar al tercero libros y documentos con las últimas instrucciones de Enigma el final de la fuente ase en febrero de 1943 la Gestapo detiene a Rodolf Lemoine que ha incumplido la orden de Payol de refugiarse en España tras un duro interrogatorio de 15 días durante el que le comunican que han secuestrado a su hijo Lemoine termina claudicando desesperado acepta infiltrarse en la red de evasión de los pilotos ingleses y americanos hechos prisioneros y controlar la circulación de moneda inglesa entre España y Francia por último denuncia al espía alemán Asche el 1 de abril de 1943 Hans Thilo Smith es detenido su hermano Rudolf que ha estado sustituyendo en el frente oriental al general Guderian es destituido nueve días más tarde a pesar de su brillante hoja de servicios Lemoine no ha sido informado de la colaboración anglo-polaca por lo que no aporta datos sobre Ultra los agentes polacos y el capitán Bertrand también son detenidos tal vez bajo tortura habrían revelado que los ingleses habían descifrado sus códigos secretos pero convencida de la invulnerabilidad de Enigma la Abber no les interroga sobre ese tema de forma fingida Bertrand acepta infiltrarse en el servicio de inteligencia británico lo que le permitirá alertar a sus compañeros huir a Inglaterra y reencontrarse con Reyevsky gracias a la información descodificada los bombarderos pesados B-24 Liberator se convierten en la pesadilla de los U-Boot Donitz pierde el 75% de su flota por lo que en mayo de 1943 empieza a retirar del Atlántico Norte sus ataúdes marinos durante gran parte del conflicto los ingleses descifraron más de 18.000 mensajes diarios sin despertar sospechas el último fue enviado por el almirante Donitz el 30 de abril de 1945 el Führer ha muerto el combate continúa un reto crucial que fue superado gracias al sistema Ultra y al espía Hans Thilo Schmidt Ultra también ayudó a neutralizar a todos los espías alemanes en Gran Bretaña y a ocultar los planes del gran desembarco de 1944 lo que permitió a millones de soldados aliados cruzar el océano y desembarcar en las playas de Normandía ¿Qué fue de ellos? el secreto de la bomba electromecánica de Turin construida para descifrar Enigma no sería revelado hasta pasados 30 años ya que los británicos siguieron utilizando las máquinas requisadas para comunicarse con las colonias del imperio Marian Rejewski regresó a Polonia en 1946 para evitar ser perseguido por el régimen comunista ocultó su pasado y llevó una vida discreta como contable pero su trabajo en los servicios secretos y su papel determinante en la resolución de los misterios de Enigma fueron finalmente reconocidos hoy en su ciudad natal una estatua honra su memoria En julio de 1945 Winston Churchill asistió a la conferencia de Potsdam junto a Stalin y Truman para decidir el curso de la posguerra y perdió las elecciones legislativas así fue como el pueblo inglés mostró su agradecimiento al héroe de la resistencia británica El coronel Paul Payol a petición del Estado Mayor del General Eisenhower viajó a Inglaterra el 7 de mayo de 1944 como representante de los servicios de contraespionaje para contribuir a las operaciones de desembarco y liberación Fue el único oficial francés al que se comunicó la fecha y el lugar del desembarco en el más estricto secreto En noviembre de 1944 por discrepancias organizativas decidió abandonar las fuerzas armadas y emprender una nueva carrera en la vida civil El capitán Bertrand permaneció en el ejército y se convirtió en responsable de cifrado del servicio de documentación exterior y contraespionaje Alan Turing fue uno de los pioneros de la inteligencia artificial Sin él ultra nunca habría existido Condenado por un suceso relacionado con su homosexualidad es encontrado muerto en su cama en 1954 tras aparentemente suicidarse con Cianuro Tenía 41 años El general Rudolf Smith fue internado en la prisión rusa de Vladimir cerca de Moscú donde permaneció hasta 1955 Muy debilitado murió en 1957 en Kriefeld en tierra alemana Las preguntas son muchas ¿Era un ingenuo? ¿O un antinazi que reveló secretos a su hermano a sabiendas de que éste se los entregaría al enemigo? Nunca lo sabremos Hans Dilo Smith se llevó el secreto a la tumba y el misterio que rodea su figura permanece intacto Traicionó a su país solo por dinero o realmente se convirtió en un antinazi Sus hijos desaparecieron tal vez cambiaron de nombre Lo que resulta innegable es que Asche fue uno de los mayores espías del siglo XX La relevante información que suministró a Francia contribuyó a adelantar considerablemente el fin de la Segunda Guerra Mundial Sin su intervención la liberación de Europa Occidental tal vez se habría pospuesto hasta 1946 o 1947 Los estamentos franceses no supieron valorar la información proporcionada por Hans Dilo Smith durante 10 años Pero los servicios especiales lograron compensar esta carencia con su admirable y desconocida contribución Dice usted que se trata del espía más importante de la Segunda Guerra Mundial un alemán reclutado por nosotros que reveló secretos extraordinarios pero en Francia no lo conocemos conocemos a Richard Sorge pero usted dice que Asche fue más importante para mí es un misterio Aclaremos una cosa que Hans Dilo Smith fue el espía que más influyó en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial no lo digo yo lo dice el historiador estadounidense David Kahn es un hecho de sobra conocido tanto en América como en Inglaterra Hans Dilo Smith fue uno de los principales agentes de los servicios de información de la Segunda Guerra Mundial de la Segunda de la Segunda Ram Lil Angel ¡Gracias!